A mí, porque me tenés que vender flores, me tenés que mirar a mí. Buenos días, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Nuestra invitada se llama Soraya. Miren ustedes cómo ha mejorado este pequeño espacio, esta pequeña isla que hay aquí en el estudio, que es donde hacemos los mano a mano. ¿Qué es esto, Soraya? Es un ramo lleno de color para darle alegría al día, para acompañar el día que hoy está soleado. ¿Siempre te dedicaste a las flores? No, este... Perdón. No, hace poquito empecé con las flores. Siempre me gustaron, sí. Mi esposo suele regalarme, pero no estaba vinculada a las flores. Bien. ¿Tu marido te traía flores de mimo? De mimo. De mimo. Flores en tu casa. Sí. Bien. ¿Tenés flores predilectas? Sí, el jazmín. Me recuerda a mi niñez. Yo me crié, yo soy de Rocha y me crié en Costa Azul y mis abuelos siempre tenían muchos jazmines y es como que el jazmín me hace recordar a mi familia. Además, el sentido del olfato es el sentido que tiene más memoria. Sí. Podemos olvidarnos de una cara, podemos dudar si esto es... Pero el perfume enseguida aparece en algún lugar de nuestra memoria, ¿verdad? Y nos transporta. Y nos lleva, efectivamente. ¿Y cuándo y por qué decidiste empezar con las flores? Bueno, en realidad fue... Yo tuve que hacer como... Estaba pasando una situación, me había quedado... Estaba quedándome sin trabajo. Y bueno, tenía que encontrar una forma de poder seguir solventando nuestra vida. Y bueno, fue como que se me vino un día antes de una cirugía que tenía que hacerme. Quería como aprentar un lugar, un rinconcito para mis hijas, para desayunar todos juntos antes de irme al sanatorio. Y dije, voy a comprar flores para darle como un toque especial. Bien. Y salí a buscar flores y no encontré en el barrio. No encontré, no encontré. Y me fui sin poder ir, sin las flores. Sin poder hacer eso. Sin poder ponerle el toque especial. ¿Dónde vives? Vivo en Frente al Chal, en Barra de Carrasco. Bien. Así que te tuviste que ir a hacer la cirugía y te fuiste con aquello. Con esa idea. ¿Verdad? Dijiste, ¿cómo no lo solucioné? Sí. Capaz que a la vuelta le busco la vuelta. Sí, no, dije, bueno, está. Otro día compraré otras flores y las pondré en casa y haré otro reglito. Y bueno, a los días de volver a casa, me despierto así y le digo a Juan, se me ocurrió una idea. Juan es mi esposo. Lo que tengo que hacer es vender flores. Entonces, mi esposo me dijo, bueno, si tú quieres, si a ti te gusta y si a ti te alegra, yo te apoyo. Y ahí armé como un plan piloto, busqué un poco cuáles eran mis, las fortalezas, las debilidades, qué podía contar, qué no. Hice como un plan y dije, bueno, los voy a consultar con ciertas personas a ver si les parece que puede ser una buena idea. Y sin saber mucho del tema, ¿no? Porque conocí a las flores, pero como las conoce cualquier persona. Y bueno, y así fue como que le dije a Juan, bueno, voy a ir a comprar flores y voy a hacer una prueba en el lugar donde vivimos. Y está, y mandé un mensajito al grupo de mujeres de todas, del lugar donde vivimos y salí al patio con un macetón lleno de flores y lo vendí en cinco minutos. Y dije, bueno, está. Y de ahí empezamos como a... Le digo, Juan, bueno, tenemos que conseguir... Yo quiero vender flores, quiero salir a pasear con flores, quiero llevar color. Quiero que la gente tenga como un... pueda, este, capaz que alguien que vive en un apartamento, que no tiene una casa, pero que pueda tener un poquito de color en su casa. Este... Y fue así como empezamos... Yo planeé toda la idea, él trabajó en el diseño y bueno, empezamos a buscar una camioneta y no cerraba, ¿no? Hasta que una persona que se encarga también de refaccionar vehículos viejos, nos sacó una camioneta y nos dice, ¿y si es este el vehículo? ¿Es una camioneta simpática? Sí, es una camioneta época, del año del 52, una internacional. Y lo que más cierra aún en la historia es que el dueño era de Rocha. Entonces como que todo vuelve al origen. Volviendo a los jazmines. Sí. Todo vuelve a los jazmines. Nuestra invitada hoy está aquí con nosotros. Quiero decirles que viene precedida de una cantidad de bellísimos mensajes que he visto en Facebook, en Instagram. Ana Durán estuvo aquí diciendo, miren esta muchacha, qué divina. Hace como una semana, una semana y media, Carla Rivas, nuestra compañera de producción, había intentado comunicarse con ella. Ella tenía el celular atorado de mensajes. Porque así como la habíamos visto nosotros, la habían visto muchas otras personas. Y todas querían estar cerca de ella y decirle que había tenido, nada, una idea maravillosa. Miren además con qué fineza, por lo pronto, vino hoy a nuestro estudio. No es solo las flores, además mezcladas. Acá hay fresias, acá hay yerberas, acá hay estos lirium blancos que son espectaculares. Que además es una flor que dura mucho y va abriendo. Se puede comprar en pimpollo. Yo estoy teniendo de ese mismo color, rojito, fresias ya en el bancón de casa que me regaló el año pasado, el otro año, una planta, una compañera del canal, Virginia Fabiani, que todos los años la planta vuelve. Un día que yo conté una historia de amor de mis abuelos con las fresias. Pero ahora vamos a la presentación de nuestra invitada para que ustedes sepan un poco más y seguro como nosotros van a querer estar cerca de ese camioncito simpático. Soraya Peire es contadora, pero antes de que le gustaran los números, lo que realmente le hacía sentir bien allá en su rocha natal eran las flores. Tener la casa llena de plantas le alegraba el día. Años después se casó con Juan, que es publicista. Tuvieron dos hijas y se mudaron a una cooperativa en la zona de la Barra de Carrasco. Hace unos meses, Soraya recibió una mala noticia. Tenía que comenzar un tratamiento oncológico. Para alegrarse un poco, decidió decorar la casa con flores, pero no encontró ningún florista en el barrio. Días después, viajó a Rocha para visitar a su familia y su hermana la recibió con una rosa, la única que había dado el rosal plantado por su madre décadas atrás. Entonces, algo le dijo que tenía que dedicarse a vender flores, como forma de compartir los sentimientos que ellas transmiten. De vuelta, el Montevideo se fue hasta el vivero y compró las que más le gustaban. Envió mensajes a la gente del barrio avisando que iba a venderlas en la plaza de la cooperativa y no duraron más de cinco minutos. Al final de la tarde, ya podía decir que era florista. Decidió entonces dar un paso más. Buscar una camioneta para montar un puesto ambulante que le permitiera recorrer los barrios atendiendo pedidos. Buscó hasta encontrar una vieja International del 52 en buen estado. Se metió en la feria de Tristán Narvaja para comprar insumos con que acondicionarla. Su esposo Juan diseñó el logo y un poco por casualidad, el sábado 26 de mayo se inauguró oficialmente el Flower Power Truck en la Feria Gastronómica de Gusto. Desde ese día, cada vez que su salud se lo permite, Zora ya recorre las calles llevando flores a domicilio, armando ramos, charlando con la gente y esperanza y alegría, que es todo lo que necesita para ser feliz. ¡Qué linda que sos, contadora! Bueno, gracias. ¿Hay algo para corregir en esta historia? No, no. Quiero decirte que acabo de recibir un mensaje de tu suegra que me dice que te cuide, que te trate bien. Con tu suegra viajé. Me fui muy lejos. Estuvimos en Turquía y acaba de mandarme un mensajito para que te cuidemos mucho. Y además, todo el viaje habló de las nietas. Sí. O sea que estamos hablando de la misma gente. Sí, de la misma gente. Quiero decirte que te acaba de llegar un abrazo, no, un beso desde Lascano, que te lo manda Silvia Mier Silva. Así que Rocha está presente en este Mano a Mano. ¿Vamos a salir del estudio? Sí. Vamos a ampliar esta cajita de herramientas que tenemos esta mañana para este Mano a Mano. Miren ustedes. Bienvenida, Noé, nuevamente. Hola. Acá estamos. Muchas gracias, María Inés. Y yo escuchaba que la suegra escribió si estaba bien cuidada. Y si está cuidada, porque no solo está cuidada por María Inés, sino que su esposa está a dos cuadras, con el Flower Power Track, en Lorenzo Carnelli y Encina. Ya le digo a toda la gente del barrio que va a estar acá. Juan Andrés Fontán, buenos días. Gracias por participar también, ser parte de ampliar un poco más, como decía María Inés, este gran Mano a Mano con Soraya. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien. Acá. Contame, ¿cuándo salís con Soraya? ¿La acompañás? ¿Algunos días? ¿Es nuevo esto de las flores para vos? Todo esto es nuevo, yo no trabajo de esto, pero bueno, mi esposa, ella es la experta y yo lo que trato es como de acompañarla cuando puedo o los fines de semana, que estoy más disponible, ahí le doy una buena mano. Igual no tenés idea mucho de las flores, pero la de los jazmines las tenés bien junadas, porque bien que le llevaba jazmines y jazmines, se los seguís llevando. Sí, sí, sí. Y cuando ella vino con la idea de, bueno, de este Flower Track que tenemos acá, ¿vos qué le dijiste? Fue raro, porque uno a veces duda en eso cuando tenés una idea así media loca, pero en ese día los dos dijimos y bueno, no tenemos nada que perder, hay que probarlo, la idea me parecía genial y bueno, la ayudé un poco a conceptualizarlo todo, que es lo que yo hago, o sea, tuvo la virtud de tener su esposo que hace esto y está, y nos fuimos como arrimando a gente, como explicó ella, gente entendida, bueno, conocimos el tema, nos ayudó mucho Creative Track que es Facundo y bueno, entre todos sacamos adelante esta camioneta. Y sigue y sigue, les recuerdo, Lorenzo Carnelli y Encina, vamos a empezar a recorrerlo un poco para conocerlo, mirá lo que es, así ahora, en vivo, usted puede venir hasta este lugar y conocer y obviamente que llevarse un gran ramo de flores, una belleza, pero además tenemos sorpresas en este track porque hay flores y algo más. Sí. ¿Quiénes están por allá adelante? Y la florcita más linda. ¿Qué nombre tienen las florcitas más lindas y edades? Vamos a contarle a la gente. Agustina y Paz. ¿Qué edades tienen? Tienen cinco y tres. ¿Las podemos conocer? Sí. Para conocer un poco más esta historia, mirá, las florcitas más lindas. ¿Están mirando algo que no sé qué es? Permiso, buen día, al solcito mirando algo porque este track tiene celular, tiene parlante. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Quién le quería mandar un saludo a mamá acá? Yo. A ver, bueno, mandale un saludo a mamá que te está viendo. ¿Qué le decimos a mamá? Hay un poco de vergüenza, pero te quería mandar un beso enorme, Soraya. Acá están tus bellezas, tus florcitas más lindas esperándote. Bueno, y a toda la gente que se quiera arrimar a Encina y Lorenzo Garnelli. Las vamos a dejar ahí. Están unas bellezas. Bueno, Juan, vamos a seguir hablando un poco. ¿Qué tenemos por acá? Si le pregunto qué tenemos por acá, lo mato porque como saben y lo dijimos, él es publicista, le ayuda mucho, pero va aprendiendo con el correr de los días, ¿verdad? Ya agarré, ya agarré bastante e incluso armar los arreglos. A ver, ¿qué arreglo podríamos armar ahora? ¿Qué me recomendaría? Lo que se está llevando mucho es el lirium y el repollo, que es esta flor grande. Acá. Pero tenemos de todo, astromelia, girasoles, yerberas, de todo. Hay aquella que está allá arriba que se llama spider, felpilla. Bueno, la idea es la variedad de colores para que cada uno elija lo que le gusta y ahí le ayudamos. Si no sabe, le ayudamos. Como dice acá, elige tus preferidas o nosotros podemos elegirlas por ti y ahí se cumple ese pedido de Soraya de llevar color a cada rincón de los barrios de Montevideo que recorre. Que además está muy bien equipado este track porque del otro lado hay una parte para preparar el ramo y todo lo demás. Claro, tenemos, bueno, incluso la basura que hay adentro, hay un tacho con agua, tenemos el cómo empaquetar los ramos para que quede lindo para regalar o si es para tu casa. Tenemos floreros también. Así que, bueno, la propuesta es hay que hacerla bien. Y la están haciendo muy bien. ¿Cómo la definirías a Soraya? Una guerrera. La verdad que, este, nada, yo la sigo. Yo la sigo. Yo la sigo, pero, Beníjuan, son un gran equipo ustedes, ¿eh? Son un gran equipo. Están juntos desde el 2007. Sí. Bien. ¿Y cómo ha sido esta etapa juntos en equipo, como familia y en eso que decís vos, seguirla a ella, estar con ella, acompañándola en este momento con esta aventura increíble? Bien, lo que pasa es que ella tiene una personalidad, sí, que siempre está proponiendo cosas y, está, es un poco la mujer y el hombre, ¿no? El hombre es más de acompañar, por lo menos yo, pero enseguida nos enganchamos. Lo lindo de esto es generarte, digo, la pareja como proyectos, ir cambiando, bueno, son los hijos, es un trabajo, es una idea, es un viaje, eso es como lo que nos mantiene, digamos, la pareja, yo lo veo por ahí. No se queda quieta nunca, ¿no? Nunca. Es imparable. Sigue hasta acá tu energía, Soraya, quiero que lo sepas. ¿Qué mensaje le mandarías ahora que te está viendo y escuchando? Imagino que así, con Babero y todo, por las cosas hermosas que ha dicho. Nada, ella sabe que nada, que la va a seguir siguiendo. Hasta donde sea. Sí, y aparte que esté tranquila, que la propuesta es divina, a ella se está, o sea, la pone feliz todo esto, así que, nada, agradecer. Ella está feliz, vos estás feliz, las niñas están felices. Sí. Vamos arriba, me encanta, qué divino. Pero esto es para contagiar a todas las parejas, te digo, en dos meses quiero todo lleno de Flower Track por Montevideo y zonas aledañas, porque como lo decía, un lindo trabajo en equipo, gracias por darnos estos minutitos. Gracias a ustedes por arrimarse y también ayudar a que todo el mundo lo conozca. Y que venga la gente, te están llamando. Ya ves que ya va papá, ¿eh? Ya va, vení, vení Juan. Acá está, mirá, acá está papá, lo estaba llamando. Lo está llamando, les queremos recordar a todos. Bueno, va a salir porque va a vender flores ahora, van a venir, mucha gente va a venir, Encina y Lorenzo Carneli. Les recordamos que mientras Soraya esté con María Inés en el mano a mano, está otra parte de la familia, Juan y estas dos princesas van a estar aquí para ustedes que quieran venir, conocer la propuesta y llevarse muchísimo color y amor con estas flores llenas de energía de la mano de esta gran familia que es un ejemplo para todos. Ahora sí, María, seguimos con ustedes dos. Bueno, Soraya, esto es una caja de sorpresas que se sigue abriendo. Quiero decirte que te escribe José Luis López que saluda y que dice que sos un calco de Beatriz, su mamá, mi querida y recordada amiga. Así que esto sigue generando vínculos por todos lados. Gracias, sí. Soraya, demoraste en contestarnos, ¿por qué? Porque, primero porque está, no, me cuesta un poquito, nunca pensé en que podía estar, en que este emprendimiento se fuera a finalizar tanto, está ahí como que estaba, nunca había estado en la tele ni nada, no sé, digo, no soy la persona que, digo, pensé que había otras personas que podían contar otro tipo de historia. Pero nosotros nos enteramos de tu historia por alguien vinculado a la fundación Clarita Berenbaum, que justamente dijo que tú estabas vinculada a la fundación. Sí. ¿Cómo es esa parte de la historia? El año pasado, cuando yo empecé el primer tratamiento, a mí me operaron en el 2016 y el año pasado hice todo el año quimio y radio y en un momento que necesitaba como apoyo y este, entonces dije, está, voy a llamar a la fundación porque no tenía como así con quién hablarlo, con personas que lo estuvieran pasando así. Este, y llamé a la fundación y así, un día y está, y ahí me empezaron a dar apoyo, eso, ellos te llaman una vez por mes, te escuchan, te preguntan cómo vas, cómo te sientes y está ahí, pero siempre como que te llaman personas diferentes, este, para, justamente, para que uno como que vaya generando más vínculo. Este, y está ahí a Teres y esta persona que ahora difundió mi historia, que yo no la había, yo cuando salí con el emprendimiento no conté mi historia detrás, ella, ella lo difundió porque quiso y es una persona que hace un mes que conozco, pero estoy eternamente agradecida y que pertenece a la fundación y está, lo que más que, lo que más quiero transmitir es como que, como a veces en una situación difícil la podemos convertir en una oportunidad que todos tenemos como ese don especial de poder, este, de cambiar, por más momentos difícil que estemos pasando de poder ver el sol en nuestras vidas y de tratar de seguir adelante con lo que sea. Este, y está, agradecerles a todos, a todos, este, no he podido contestar los mensajes, la verdad, porque no lo esperaba, no estaba preparada para esto, este, y bueno, y mandarles, este, a todos fuerza de que, de que podemos salir adelante. Eh, Soraya está, eh, haciendo un enorme esfuerzo y eso es muy valioso, así que nosotros no queremos menguarlo, eh, no queremos para nada, este, generar ahí un, un, un parate, al contrario, hay que seguir acompañándote, como hace tu marido, como hacen tus hijas, como seguramente hace tu familia, como hace tanta gente que te escribe y dice, guerrera, vamos arriba, dice Leticia, el amor sana todo, beso grande, en el día de la secretaria, todos a comprar en Flower Power Truck, grande, Soraya, dice Lorena, hoy es el día de la secretaria, un abrazo a nuestras queridas secretarias del canal que son nuestras, bueno, nos solucionan todo, felicitaciones por tan buen emprendimiento, toda la buena energía para esta hermosa familia, ahí estamos viendo imágenes desde la torre del canal, tu marido está vendiendo flores, Soraya, tu marido, miralo, 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 allí hay una vecina que se acercó, le está preparando, le está apuntando el follaje ahí, ah, mirá, y ahora está llegando la parte de follaje, perfecto, lo tenemos atrás en la camioneta, qué lindo, y las nenas siguen adentro, viste que se ven como se mueven en la cabina, no han logrado salir de ahí, que era lo que pretendían, papá está trabajando, en un ratito mamá los va a ayudar, pero antes quiero que se sienta muy querida y muy respetada, gracias por tus colores, dice Andrea, felicitaciones Soraya, tus colores que apuestan a la vida siempre, bellísimo emprendimiento, arriba, excelente emprendedora, dice María Fe y yo, Natalia Carvallo, este maravilloso, felicitaciones, sí se puede, tienen una cantidad de guiñadas extras que generan además en esto, no una suerte de manotón de ahogados, sino una puesta estética, de verdad, tienen delantales diseñados, han preparado allí una parte de la camioneta para terminar de preparar un ramo que no sea solamente una flor, ¿verdad? ¿le han buscado la vuelta por todos lados? Sí, le pusimos mucho cariño, la verdad, que lo hacemos con mucho cariño. ¿Pintaron con un diseño especial esa camioneta? Sí, Juan hizo el logo y después con Facundo lo pusieron. ¿Y cómo es la idea? ¿Lo llaman por teléfono y ustedes van con el camioncito? En realidad, nosotros tenemos un día fijo, estamos en Parque Miramar, en Matiz, los sábados y después voy recorriendo en función de los pedidos, más que nada en donde nosotros estamos, que es Barra Carrasco, Carrasco y zonas aledañas hasta Malvin, Punta Gorda. Pero bueno, ahora estoy como rediseñando y organizándonos de nuevo porque los pedidos son muchos y a todos lados no puedo llegar y sobre todo porque el camioncito también requiere ciertos cuidados, entonces no puedo estar todo el día haciendo como muchos kilómetros o mucho recorrido. ¿En qué etapa estás de tu tratamiento? Estoy en quimio. ¿Estás en quimio? En la primera quimio fue la semana pasada. La primera la semana pasada por eso también nosotros nos demoramos en tenerla acá en estudio. ¿Esto significa que es una serie de cuántas? En principio son tres y me valoro y ahí capaz son tres más. Bien, perfecto. O sea que también vamos a tener que llamar y ver que si tú no contestas es porque en esos días el camioncito se está tomando un respiro. Exacto. Que no Soraya, el camioncito. El camioncito. El camioncito. Soraya no porque Soraya ya ven ustedes como le busca la vuelta para salir adelante. Decime una cosa y tus hijas ¿cómo viven esta experiencia? Ellas están felices. Ellas ahora por ejemplo van al patio y siempre me traen mira una florcita mamá te traje para una florcita me ayudan a armar el ramo salen conmigo a repartir los ramos es como que está la verdad que compartimos mucho el día a día con ellas y con las flores y a veces nos subimos los cuatro y vamos a buscar distintos tipos de follaje es como que está ahora y arma la mesa Agustina sobre todo y siempre trae un florero y trae dos o tres flores diferentes le regala las flores a las amigas ahí en donde vivimos le lleva a las mamás llevamos siempre a la escuela es como que está queremos como que seguir es una marca de familia ahora sí muchas gracias Soraya por haber venido dos cosas quienes quieran llamarte pueden hacerlo y si no reciben una comunicación de una manera relativamente inmediata es porque hay una imposibilidad real de poder atender todos los pedidos esta es una historia de familia es una historia de resiliencia y tiene por un lado estas características en las que todos los que nos crucemos con Soraya podemos ayudar pero no podemos demandar aquí hay que acompañar tener un poquito de paciencia yo trato de contestar los mensajes poder cumplir pero bueno de a poquito porque son días que también yo voy viendo día a día como me voy sintiendo efectivamente y hay días que hay más fuerza y hay días que de repente acompañás gracias a Dios todos los días vengo bien vengo con fuerza al otro día ya estaba entregando ramos y haciendo ramitos así que no he parado después del día post quimio estoy hablando bien y el mismo día también salí a repartir ramitos es como que está me agarro fuerza y a rodar amigos y a rodar con flores muchísimas gracias por haber venido por haber contestado nuestra convocatoria un gusto conocerte conocí algo de la familia a través de los cuentos de esa abuela maravillada con sus nietas ahora me alegro mucho de conocer a el hijo de esa señora divertida compañera de viaje y conocerte a ti bueno muchas gracias por la invitación y quisiera mandar un saludo muy grande a mi abuela que ha sido el sostén de todo esto con sus 92 años que me está mirando desde rocha abuela te quiero mucho un abrazo para esa abuela entonces está en ese lugar de los camines si ella vive en rocha eran mis otros abuelos eran nosotros los de los camines y esta abuela como se llama se llama Mauricia pero le dicen chichita chichita si gracias y un abrazo a chichita que por algo esta nieta es tan guapa felicitaciones a esta familia bueno muchas gracias gracias a ustedes a ustedes por la invitación cerramos el mano a mano amigos ayudar acompañar y miren ustedes a trabajar así lo hace la familia y y y y y y